Señores, está lloviendo, pero las temperaturas siguen altas, hay un calentamiento en la atmósfera, hay una humedad que pese a que las lluvias continúan, el calor no se va. Yo he dicho muchas veces que este país hay que cerrarlo. En un acuerdo que hizo el Ministerio Público con Ramón Emilio Jiménez Mimilo y Fernando Crisóstomo, devolvieron al Estado 2.000 millones de pesos para convertirse en colaboradores de la justicia dominicana en el caso Calamar. Este acuerdo tiene que ser homologado por el tribunal. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué gavilla fue que pasó por el Estado dominicano? Hoy, ¿cómo es posible que alguien devuelva 1.000 millones, otro devuelve 500 millones? Eso es admisión de culpabilidad. Porque yo estoy seguro que si esos dos jureles se habían ganado esos cuartos con el sudor de su frente, ni el diablo lo hace devolverlo. Así operó el Estado en los últimos ocho años. De la gente que gobernaron este país. ¿Usted sabe lo que es eso? Usted devolver entre los dos. ¿2.000 millones de pesos? La verdad que yo estoy parado y creo que me voy a caer. Pero eso es increíble. ¿Ustedes que imputados devuelvan al Estado lo que están admitiendo que participaron en acciones dolosas? ¿Y 2.000 millones? 2.000 millones, hermano. No, no, pero Donald Trump es una majulita. Delante de estos jureles de aquí. Donald Trump es una majulita. 2.000 millones. Devolvieron 2.000 millones de pesos. Pero, oigan, esta última hora, el exgeneral Adán Cáceres, exjefe de seguridad presidencial, prometió revelar todo lo que sabe para llegar a la parte final con los fines de colaborar con las autoridades. Él en el tribunal dijo esto. Me gustaría que el primo ponga el video donde él dice, y damele audio para que el pueblo dominicano sepa. 20 meses encerrado en una cárcel, siendo un hombre inocente. Y cada día de esos 20 meses me apegué a la esperanza de que este sistema me va a dar la oportunidad de probar mi inocencia. Luego de esos 20 meses, he pasado 17 meses más encerrado en mi casa. Y sigo creyendo en la justicia. Por eso es que solicito tantas veces que se conozca y se revise mi caso. Porque si hubiera dejado de creer, lo dejara de intentar. Pero yo creo en la justicia. Y creo que el sistema estuvo 20 meses encerrado. Dice él que va a revelar toda la verdad. Y ahora yo le planteo al Ministerio Público. Hay que negociar con Adán Cáceres. ¿De qué manera? Él está pidiendo la variación de la medida de coerción que establece el reto domiciliario. Honorable magistrada, renuncien a eso y complácalo. Para que él diga en el tribunal que él le dio la orden. Que eso es lo que está diciendo. Yo voy a hablar toda la verdad, dijo él. Entonces, yo sé a quién él se refiere. Porque no es verdad que ese señor iba a encabezar una mafia en las Fuerzas Armadas si no tenía el apoyo de alguien muy alto. Y todo el mundo sabe a quién mencionan en el expediente que ningún magistrado ni nadie se ha querido toparle. Sí, honorable magistrada, Miriam Hermann. Honorables magistrados, Wilson Camacho y Jenny Berenice. Negocien con él a cambio de que si él revela lo que él dice que va a revelar para que el país conozca ya definitivamente. Y se le quite la macarilla a un tipo que anda por ahí. Que todo el mundo sabe quién es. Para que él diga en el tribunal quién le dio la orden. Y este hombre, si hizo eso, porque yo en bañas militares no creo. Hay que atendiendo cuestiones militares no pueden decir. Y tienen que acatar. ¿Quién dijo que a mí un jefe me va a mandar a robar? Y yo voy a robar si yo no quiero. Por favor, permítanle a Adán Cáceres que hable. A cambio de que le varíen la medida de coerción. Yo estoy de acuerdo con él en esa parte. Bueno, atención bebedores, agárrense. Van a subir el romo. Eso lo establece el proyecto que tiene que ver con la reforma fiscal. Y ya protestaron la asociación de fabricantes de romo. Que dicen que cada vez que aquí se aplica una reforma fiscal. Le ajustan los aumentos al romo y a los cigarrillos. Y que ellos le están recordando al Estado. Que en la última reforma del 2012 aumentaron el romo. Así es que bebedores, cuando aprueben la reforma fiscal a comprar romo más caro. Miren, eso es muy serio. El trago es parte de la cultura dominicana. El dominó, el trago, el semanal, el colmadón, el colmado en el campo. El romo es de gran consumo nacional. Siempre ha sido así históricamente en República Dominicana. Y cada vez, cada vez que el romo aumenta, cada vez que hay una reforma fiscal, le quieren aplicar a romo. Sí, como que el romo es gran cosa. Hermano, cuando aquí hay un anuncio de ciclón, usted va a los supermercados. Y los hombres llevan una gran compra. Y clavados tres, cuatro potes. Porque parte de la cultura dominicana, los que quieren subir el romo son unos amargados que no beben. Esa es la pura realidad. Por eso, en la discusión de la reforma fiscal, que la va a conocer próximamente el Congreso, que el gobierno ha estado amagando y todavía no ha dicho en qué consiste, pero ya los empresarios han colado algunas cosas. Están planteando, entre otras cosas, que se ha eliminado el 1.5 de anticipo a las ventas brutas. Que se ha reducido el impuesto sobre la renta y bajar el ITEBIS al 12%. También al impuesto de patrimonio inmobiliario. Eso plantean sectores empresariales del país. Porque el gobierno insiste que el país necesita una reforma fiscal. Y todo el mundo sabe que al final le enchuchan aumentos de impuestos al pueblo dominicano. No todo se puede hacer con reforma fiscal. El gobierno, que le ha ido muy bien en la parte turística y en las remesas, tiene que ir buscando otras fuentes. No puede cargarle todo a los pobres de este país. Ténganse cuidado al momento de estudiar, analizar y aprobar el proyecto de reforma fiscal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Detener algunas obras que no son necesarias. El gobierno tiene que someterse a un programa prioritario. Y dentro de la prioridad está la vida de la gente. ¿Qué más importante que obras? Que la gente pueda comer, alimentarse, tener salud y tener educación. Esos son mandatos constitucionales que los gobiernos tienen que aprobar de manera definitiva. Bueno, la policía informó hoy que está rastreando todos los vehículos, las cámaras de vigilancia, con relación al asalto a la sucursal del Banco Popular en la avenida Luperón de esta capital. La policía amaneció, los cuerpos investigativos, miren la jipeta, ya está prácticamente identificada. Parece, parece que esa jipeta la rentaron. Atención policía, hay que buscar qué dealer la rentó. Y apuesto a mí, a que haya extranjero metido. El dominicano cuando comete un atraco, lo que hace es que coge un vehículo de alguien y no renta un vehículo. Eso es una acción del sicariato que ya está operando bandas mexicanas, colombianas y venezolanas en el país. Si usted ve el porte, la musculatura de los atracadores no son deprimidos. No están atracando para comer. A menos de 15 días del atraco al Banco de Reservas. Un desafío al gobierno y a las autoridades que dicen que la delincuencia está bajando. Me alegra saber, y aquí el gobierno, el Estado, tiene que mandar a las calles todos los servicios de inteligencia. La DNI, el J2, el Servicio Secreto, el Departamento de Investigaciones de la Policía y hasta el Ministerio Público. Tiene que involucrarse en estas indagatorias para dar con los autores de este asalto, un asalto de película. Quiero llamar al presidente de la República, Luis Abinader. Presidente, contemple prohibir la venta de pertrechos militares y indaugmentarias militares para civiles. Me explico. Tú quieres aquí un uniforme de general. Tú quieres insignia de general como civil. Ve ahí. Ve ahí al lado de Bacal, que ahí están las empresas que las venden a civiles. Eso hay que prohibirlo. Que las ropas militares las porten civiles. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Que siempre anda buscando vainas para no trabajar. Oigan, ¿qué es lo que hay que hacer? Las Fuerzas Armadas tienen una nómina de los militares activos. Los veteranos, los pensionados no tienen que estar uniformados. Ya no están en la fila de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si son 35 mil, se hace un registro. Y cada cierto tiempo se le autoriza con una numeración de que vayan a cambiar la ropa. Y si por mano de los trapos, el Teniente Vivi cogió y con su numeración permitió que otro se ponga su uniforme, al Teniente Vivi hay que meterlo para el bote y acusarlo de asociación de malhechores. Aquí las cosas se pueden hacer, es que no hay voluntad para hacerla. ¿Tú no ves que no quieren la placa, la doble placa de los vehículos, adelante y atrás? ¿No la quiere la policía? Porque no hay forma de atracar y de ellos participar en diablura aquí. ¿No la quieren? No quieren que las provincias tengan su placa, estén identificadas con su placa como es en Estados Unidos. El estado de New Jersey se llama una placa y entonces tiene una chapa adelante y otra atrás. Y ahí se sabe los movimientos, pero aquí no quieren eso. Porque aquí un sector conspirativo de la Policía Nacional es parte de los atracos en este país. Y si estas nuevas autoridades, el nuevo jefe de la policía, no tiene compromiso con nadie, tiene que darle para adelante a lo que yo estoy diciendo. ¡Vamos! Miren, yo les digo una cosa a ustedes. En este país lo que falta es voluntad. Míralo ahí, míralo ahí. No lo quieren, ese proyecto. Mira, mira Verónica, qué lindo. San Juan con su placa adelante y atrás. Ya tú sabes que si aquí hay un vehículo, tú dices, ese vehículo de San Juan. Ese vehículo de Santiago. La policía no quiere. La policía se opone porque sabe que se le va a acabar el macuteo. Y el intran, se le va a acabar el macuteo en las calles. Y por eso es que no quieren. Yo siempre traigo proyectos e insisto. Este país, señores, se puede arreglar. Es una cuestión de pantalones y voluntad. Entonces, ¿cómo la policía, cómo las autoridades permiten que en cualquier esquina vendan robos militares? Ellos están vestidos de lince, que están vestidos de negro, los atracadores. Con armas largas, pistolas. ¿Dónde la consiguieron? Entonces, estoy preocupado y quiero llamar a los padres dominicanos. No dejen salir sus hijos de noche. No dejen salir sus hijos de noche. No importa la edad que tengan, si viven con ustedes. Estamos viviendo en una situación delicada. Donde a las cuatro de la tarde, asaltan una sucursal bancaria. A quince días del primer atraco. Aquí todo el mundo sabe el atraco que hubo en Plaza Lama de la 27 con Churchill. A plena luz del día. Aquí buscan unos viejitos para ponerlos a cuidar bancos. Señores, eso da pena. Unos viejitos y hay unos manganzones con los brazos así en los gimnasios. Eso no lo contratan. Unos viejitos que tú lo asoplas y se caen. Da pena. En vez de tenerlo en otro tipo de actividad. Pónganlo a cuidar parqueos, por ejemplo. Mírale el porte a ese hombre. No hay quien me diga a mí que ese hombre es dominicano. No. No. Ese no es dominicano. Una barba al estilo comodiante para distraer. A él no le importó que las cámaras lo vean. Y pienso que la República Dominicana está transitando el camino de México. Que por cierto, hoy mataron una alcaldesa en México en el ejercicio. Estamos, aunque lo quieran negar. Estos son acciones del bajo mundo. Y que hay que darle una respuesta. La que yo espero. Son cuatro. Que esta noche caigan dos. Y mañana caigan dos más. Se terminó el palé. Y se acabó la fiesta. Buenas tardes. Nos vemos mañana. El segmento del garrote Johnny Vásquez ha llegado a ustedes como una cortesía de ortoimplante centro dental Dr. Cabral. Profesionales de la salud bucal. Y la estética dental esperan por ti con la mejor tecnología en ortoimplante. En pantalla uno de nuestros especiales. En la actualidad, colócate tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en menos de una hora por solo 485 dólares. Estamos ubicados en la zona metropolitana, en la autopista San Isidro, en los jardines metropolitanos en Santiago. Ortoimplante. Hacemos que sonrías más. Gracias. 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 Gracias.